Este es el nuevo video de El Joseph, hoy estamos otra vez en Bubble Witch 3 Saga y lo vamos a dejar por donde lo continuamos en Fiordopelino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De esta forma con el nivel 69 terminamos este video así que chao ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!